Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy vamos a viajar a una de las zonas más apartadas de Colombia, La Guajira, una zona inhóspita y al mismo tiempo plena de belleza. ¿Dónde se ubica la etnia Guayú? Para hablar de este tema, saludamos aquí en nuestro estudio a Ana Schmitt, doctora en Antropología Social y Etnología y autora del libro publicado por la edición de Slarmatón, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en Lucha, siglo XXI, aún no publicado en español. Ana, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias. La Guajira es una zona inhóspita, al mismo tiempo rica, ha sido perturbada con el paso de los años por una serie de factores externos. Su investigación se adentra en la estructura social, precisamente, de la etnia Guayú, en la estructura de la dominación que existe entre hombres y mujeres, la relación de dominación que existe en este terreno. ¿Qué le llevó a usted, qué le interesó para investigar, precisamente, a la etnia Guayú? Lo que me interesa en el pueblo Guayú, porque es un pueblo indígena, es que se basa en una estructura matrilineal, lo que significa que las madres transmiten el territorio. Y me pareció como yo venía de una sociedad muy patrilineal, en la cual, o sea, el nombre lo tiene. El patriarcado, claramente. Es más de filiación, ¿no?, que el nombre y el territorio se transmite por las mujeres, por lo de los Guayú. En una sociedad patrilineal, el nombre, como en Francia, por ejemplo, se transmite por los padres. En los Guayú, para los Guayú, no. El clan, uno lo recibe de su madre, pertenece al clan de su madre. Esto es lo que le interesó para estudiar, precisamente, ese grupo. Ahora bien, para tratar de entender lo que ha significado la evolución de lo que llevó a la Constitución del colectivo Fuerza de Mujeres Guayú, creo que es necesario hacer referencia a los cambios que hubo en la Constitución colombiana en 1991. ¿Nos puede, de manera resumida, dar algunos elementos que expliquen lo que va a suceder después con ese grupo? Sí. Entonces, la Constitución del 91 nace de un esfuerzo para lograr la paz en Colombia, porque hay un conflicto armado desde muchos años. Entonces, el presidente de la época convoca una asamblea constituyente con muchos sectores de la sociedad civil, con las mujeres y también los indígenas. Y, entonces, a partir de esa Constitución, los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, derechos sobre el territorio, tienen su territorio. Y, entonces, el territorio no se puede vender, se tiene que salvaguardar, ¿no? Y se les toca a los pueblos indígenas, se les reconoce su papel en la salvaguardia del territorio y en el hecho de que no se pueden mover del territorio, porque hay que saber que en Colombia hay muchos problemas de minería. Y, entonces, los territorios indígenas representan como representan 30% del territorio nacional, pero dentro de esos territorios se esconden muchas minas. ¿Minas? Minas, eso. Ana, usted hace referencia, dice, la sociedad guayú es particular, es una especie de matriarcado, pero al mismo tiempo hay una fuerte predominancia de lo que es la heterosexualidad, el patriarcado como tal, la dominancia de los hombres sobre las mujeres. Porque el matriarcado y la matrilinealidad no es la misma cosa. O sea, el matriarcado es como más bien una utopía que nunca ha existido en ninguna sociedad del poder. La matrilinealidad significa que la filiación pasa por las madres. Lo que puede, ¿cómo decir?, ortogar a las madres, a las mujeres un papel especial en la sociedad, pero el poder, la autoridad tradicional en la sociedad, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es de un hombre, un hombre de la familia. Y ese poder tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en lo que es la utilización de la división de la utilización de mercancías. Las mujeres tienen derecho simplemente a transportar, a comercializarlas, los hombres las recogen, las mujeres no tienen derecho a conducir automóviles, por ejemplo, entre otras cosas, según explica usted en su libro, ¿me equivoco? No es que no tienen, no sé si, o sea, no es que no tienen derecho, no lo hace, no se hace ver una mujer que está conduciendo, pero, o en ámbito familiar sí se pueden conducir, pero la mayor parte del tiempo los conductores, los que transportan las mercancías son los hombres. Bien, decíamos eso, la Guajira es una región inhóspita, en cierta medida, es árida, por lo que usted describe en su libro. A partir de los años 70 hay un factor externo que empezó a alterar la vida de la comunidad, que ha cambiado sustancialmente la vida de esa comunidad, y es la existencia, el desarrollo de la mina de carbón, el Cerrejón, la mina más grande a cielo abierto hoy en día de América del Sur. ¿Qué es lo que cambió con el desarrollo de explotación de esta mina para la comunidad, para el pueblo guayú? Pues ha cambiado muchas cosas, porque la mina, los sitios donde se recorre el carbón, está en el sur de la región, entonces construyó una vía feria que va hasta el norte, y entonces como ya para empezar hay como toda esa red de, este tren que va y que divide el territorio, también como hace una contaminación muy importante para todo el mundo, y se ve en el tejido, las mujeres guayúteran mucho, y en el tejido se ve como todos los, ¿cómo se llama? ¿Los telares? Los telares, se ve el polvo de carbón, y entonces como las personas, y el desplazamiento también, porque claro, la mina quiere ir en un sitio, y entonces se lo arregla para desplazar a la gente, y justamente con esta constitución del 91, para desarrollar un proyecto sobre un territorio, toca hacer una consulta previa, que es también un derecho que reconoce las Naciones Unidas, con el convenio 169 de la OIT, entonces esas empresas están en la obligación de hacer una consulta previa, de convocar a la gente del pueblo a ver si pueden o no, si están de acuerdo o no, y muchas veces esta consulta previa se transforma en invitar a gente a arena. Para tratar de ganar el consenso, dijéramos, o para ganar la mayoría. Eso. Hay una cuestión que me interesó de su libro, que es la referencia a la presencia de fuerzas policíacas, militares, paramilitares, narcotraficantes, háblenos de eso, porque se desarrollan, mucho más se potencian con la presencia de la mina, con la explotación de la mina. Se ha desarrollado mucho más a partir de la explotación de la mina, o sea, las fuerzas paramilitares, las fuerzas de seguridad, el narcotráfico, ha ido creciendo a la par, que la mina se extiende. Es que antes de los años 70, el Estado colombiano no tenía una presencia muy fuerte en la región, su presencia, y no tenía como, o sea, la fuerza policía, no había mucha policía, pero con la mina, hay esta obligación de proteger la mina, o sea, el Estado colombiano se compromete con los dirigentes de la mina a proteger la mina, y entonces se observa a partir de los 80, sobre todo, de los 80 y más adelante, una militarización de la región. Al par de eso, también, a partir de los años 90, se constituyen en Colombia las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Grupos paramilitares. El grupo paramilitar, sí, que reúnen muchos grupos paramilitar, y entonces desarrollan un bloc en el norte, que incluye la Guajira, y bueno, se va desarrollando, y ellos lo que pretenden más bien es como controlar el territorio para poder tener acceso a las pistas que hay en toda la región para el narcotráfico, para el transporte. Porque al final, o sea, la mina también se aprovecha de un... Hay muchos puertos naturales, en el norte, muy norte de la región, en el desierto. De acuerdo. Entonces, la mina se aprovecha de eso, y también los paramilitares se aprovechan de esos puertos para mandar la cocaína. ¿Qué papel han jugado las mujeres en este escenario, en el desarrollo de este escenario que usted nos explica? Las mujeres guayú, claro está. Las mujeres guayú, es que hay que saber que en el pueblo guayú hay muchos conflictos, o sea, hay guerras dentro de las familias que fue también atizadas, se dice en español, atizadas por los paramilitares. Entonces, cuando en los años 2000 se dan cuenta, el pueblo se da cuenta de que se están matando y que se están matando entre ellos, pero que el enemigo es el paramilitar de Colombia, ya dicen, no, pues no vamos a poder sobrevivir a esta guerra porque los hombres se estaban matando dentro de las familias. Entonces, las mujeres desempeñan un papel de liderazgo, de ir a reclamar reparación al Estado, de ir a reclamar, decir, oye, aquí nos está tocando el conflicto armado, y ustedes del Estado nos deben unas reparaciones porque nos están atropellando nuestro territorio. Entonces, como los hombres, también tiene que ver con la estructura social guayú, que cuando hay una guerra los hombres van a la guerra y las mujeres pueden moverse dentro del territorio de manera más o menos libre y también van a ser facilitadoras porque tienen una libertad que al final los hombres no van a tener en tiempo de guerra. Entonces, se sirven de esta situación para exigir reparación y exigir al Estado de hacer algo para que los paramilitares se vayan. Ana Schmidt, es a partir del año, de la década del 2000, entiendo bien que se desarrolla mucho más el trabajo de conciencia, de toma de conciencia de las mujeres guayú, que va a desembocar finalmente en la creación de este colectivo. ¿Es un paso fundamental? El colectivo nace como en el 2006 o 2007. Y lo que pasa es que a partir de los años 2000, los paramilitares ya están bien en la región y empiezan a empoderarse de unos sitios del territorio. Entonces, el tiempo que se empoderan y el tiempo que la gente se dé cuenta, el tiempo que hagan masacres también en los 2003, 2004 o 2005, y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ya estamos en el 2006-2007, cuando se conforma el colectivo de la Fuerza de Mujeres Guayú. Ana Schmidt, el tiempo se nos va muy rápidamente. Una última pregunta. Estamos por cumplir cinco años ya de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Desde entonces hasta la fecha han sido asesinados más de 1.200 dirigentes sociales, según INDEPAS. Solo en este año van más de 121 asesinados. Algunos de ellos son indígenas. De manera muy breve, ¿qué representa esto para usted? Qué mucha tristeza. Pero, o sea, yo la última vez que fui a Colombia era en el 2019. Fui con una compañera de la Fuerza de Mujeres Guayú a hacer una conferencia en la Universidad de Santa Marta y ella vino con un guardaespalda porque recibían amenazas y todavía están recibiendo amenazas. Entonces, la situación es bastante grave y todavía hay un problema de seguridad para los líderes sociales, para los líderes indígenas y las mujeres indígenas, claro. Pues con estas palabras estamos poniendo punto final a esta escala en París. No me queda sino agradecer a Ana Schmitt, autora del libro Sex et Territory en Colombie, Femme Autôctone, Lut au 20e siècle, publicado por ediciones L'Armatin, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en el siglo XXI. Ana, gracias por haber venido con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes les damos otra cita aquí la próxima semana en otra escala en París. ¡Suscríbete al canal!